Hoy en Radio Resultados, un juez frena de manera definitiva el acuerdo de Senace con la Secretaría de Energía sobre energías renovables. López Obrador sería el primero en México en aplicarse la vacuna rusa contra el COVID-19. Cerca de un millón de ex trabajadores ha hecho un retiro parcial por desempleo a sus afores. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador dijo que México está inscrito en dos protocolos más de vacunas contra COVID-19. También estamos nosotros inscritos en otros protocolos de investigación. Dos vacunas que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos. López Obrador aseguró que si la vacuna contra COVID-19 de Rusia da resultados eficaces, él sería el primero en aplicarse la dosis. Sí, si vemos que da resultados, que es eficaz, establecemos comunicación. Y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar. El mandatario destacó que no se perdió inversión extranjera en México ante la caída de la economía derivada por la crisis de COVID-19. Ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y fue muy bien. O sea, no se perdió inversión extranjera a pesar del COVID. Y ante el regreso a clases el próximo 24 de agosto, el presidente informó que serán maestros y no conductores o actores quienes den las clases a través de los canales de televisión. Acerca de los maestros, no son conductores de televisión, porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones. Además, dar clases es algo especializado. No es como ser presidente o ser periodista. Se requiere ser maestro o maestra. Acompañando al presidente en la conferencia de esta mañana, Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informó que el aumento en los precios de los tanques de oxígeno para uso en el sector salud es por la demanda a nivel internacional. Pero precisamente como hay una gran demanda a nivel mundial, en todos los países sobre este producto, el producto tiene una sobredemanda y esa sobredemanda impulsa el precio hacia arriba. Entonces, si tú no pagas el precio del mercado internacional por ese oxígeno, el productor va y lo vende en otro país y legalmente sí lo puede hacer. Reporte Coronavirus Este domingo la Secretaría de Salud actualizó las cifras de COVID-19 en México, informó que hay 522.162 casos confirmados de COVID-19 en México y suman ya 56.757 defunciones. Nacional Un juez federal concedió una suspensión definitiva al Centro Mexicano de Derecho Ambiental que frena por tiempo indefinido la aplicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE y de Política de la Secretaría de Energía en materia de generación de electricidad renovable, emitidos respectivamente en abril y mayo pasado. La tarde de este sábado, un juez federal negó un amparo a dos ex colaboradores de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. De acuerdo con los primeros reportes, se trata del director de Adquisiciones y Contratos y la directora general de Recursos Humanos. Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, aseguró este domingo que entre las principales prioridades de su grupo parlamentario está la reforma a la ley para poder eliminar la figura del fuero del presidente de la República. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados pide al Gobierno de México solicitar una evaluación externa que corrija el manejo inadecuado del combate a la pandemia. Proponen que la evaluación sea realizada por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cepal, la Unesco o la OCTE. Laura Velázquez Alzúa fue nombrada como nueva coordinadora nacional de protección civil en sustitución de David León Romero, quien fue designado como director de la nueva empresa estatal distribuidora de medicinas, vacunas y equipo médico. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó los horarios y canales de televisión que transmitirán las clases del programa Aprende en Casa 2 para Educación Básica y Media Superior del ciclo escolar 2020-2021 que inicia el 24 de agosto. Clima El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que la tarde de este domingo 16 de agosto se formó la tormenta tropical Genevieve a partir de la depresión tropical 12E en las costas del Océano Pacífico. A través de un comunicado, la dependencia señaló que este fenómeno natural generará lluvias intensas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el sur de Veracruz. Además, se prevén vientos fuertes, oleaje elevado y la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Guerrero. Economía La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informó que en el semestre de enero-julio del 2020, cerca de 997.443 ex-trabajadores en México solicitaron un retiro parcial por desempleo a sus afores por un monto total de más de 10 mil millones de pesos. El número de eventos parciales por desempleo fue de 1.575.000, lo que registró un aumento del 64.2% con respecto a 2019. La Secretaría de Economía informó este domingo que la inversión extranjera directa en México tuvo una caída anual de 0.7% en la primera mitad del año, el mayor descenso desde 2014. Información de los Estados Jorge Luis Solís Arana, juez de Puerto Vallarta que decidió no vincular a proceso a Luis Alonso N., funcionario de la policía de ese municipio, quien fue sorprendido infraganti con una niña de 10 años en el interior de su automóvil, fue separado del cargo, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturaron a un hombre identificado como Arturo N., de 57 años de edad, por su probable participación en el homicidio del notario, Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal Luis Miranda Nava, ex colaborador del presidente Enrique Peña Nieto. El jefe de prensa del área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Eliú Ojeda, fue reportado como desaparecido. Este sábado, el funcionario salió de su domicilio y hasta el momento su familia desconoce su paradero. La Guardia Nacional recuperó dos pipas robadas que transportaban en conjunto 62.000 litros de combustible, esto en la carretera Durango-Villa Unión, en el Estado de Durango. Una juez de Tlalnepantla, Estado de México, determinó vincular a proceso a Hugo N., dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México de la Industria de la Construcción, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad. Las elecciones locales que se efectuarán en 60 días en Coahuila e Hidalgo, se efectuarán bajo un nuevo protocolo sanitario para proteger la salud de los votantes y los funcionarios de casilla, al tiempo que servirán como preparación rumbo a las elecciones intermedias de 2021, informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La biofarmacéutica china CanSino Biologics Inc. ha obtenido la aprobación de Pekín para una patente de su vacuna contra COVID-19, AD5-NCOF, según informaron medios de comunicación estatales. Miembros del Partido Demócrata pidieron el domingo al director general del Servicio Postal de Estados Unidos, designado por el presidente Donald Trump, que testifique por los cambios en la entidad que han hecho temer que se retrasen las votaciones por correo antes de las elecciones de noviembre. El rey emérito Juan Carlos I de España se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto, informa oficialmente la Casa Real este lunes. Los líderes de la Unión Europea debatirán por videoconferencia el miércoles sobre el proceso de imposición de sanciones a las autoridades bielorrusas responsables del fraude electoral. Alexander Lukashenko ganó las elecciones de Bielorrusia por un 80% de los votos. El gobierno de la India reportó este lunes un total de 50.921 fallecidos por el nuevo coronavirus, tras registrar 941 nuevos muertos en las últimas 24 horas, y ha reportado 2.6 millones de infectados, según los datos del Ministerio de Salud. Telegram ha lanzado una función de videollamadas como su rival WhatsApp. El servicio anunció la nueva función en una publicación en su blog el 15 de agosto. Facebook está probando unificar los chats de Messenger, Instagram y WhatsApp. La compañía ha activado la función de los chats en la última actualización de Instagram para Android y iOS. Espectáculos El cantante español Miguel Bosé animó a sus fans a ir a una manifestación en contra del uso del cubrebocas, pero al final no asistió, lo que lo volvió trending topic. Miles de personas marcharon este domingo en Madrid ante la convocatoria de organizaciones y del propio artista. La nueva cinta en solitario The Batman, que dirige Matt Reeves, buscará ofrecer una aproximación distinta de lo visto hasta ahora en pantalla. Los guionistas revelaron que explorará los traumas del personaje de una manera sorprendente y a la vez entretenida. Deportes Y en los resultados de la jornada 5 de la Liga MX, el club Querétaro goleó al América 4-1 en el Corregidora. Por su parte, Cruz Azul derrotó al Juárez FC tres goles a dos, mientras que Chivas le gana 2-1 al Atlético de San Luis y Pachuca vence a domicilio al Puebla un gol por cero. La prensa italiana publicó este domingo que Cristiano Ronaldo pide el fichaje de Raúl Jiménez para la Juventus como el nuevo delantero del equipo para suplir a Gonzalo Higuaín y tras la posible salida de Paulo Dybala al Real Madrid. El Sevilla conquistó este domingo la clasificación a la final de la Europa League tras eliminar por dos goles a uno al Manchester United. El equipo del Chicharito Hernández jugará la final este viernes 21 contra el Inter de Milán o el Shakhtar de Ucrania. Y después de la escandalosa derrota en la Champions League de ocho goles a uno del Barcelona frente al Bayern Múnich, se anuncian cambios al interior del club. Este lunes se llevó a cabo una junta de la directiva, de la que se informa la salida del técnico Kike Setién y la posible llegada de Ronald Koeman para sustituirlo. Así también se filtran rumores de la salida de varios jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, pero no hay información sobre alguna salida de Lionel Messi del club. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín en la edición de audio Luis Morán, la edición de video a cargo de Irving Ballesteros. Les invitamos a visitar nuestra página web radioresultados.com y también a descargar la aplicación Radio Resultados disponible en todas las plataformas con la que podrán escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Que tengan un excelente inicio de semana.